Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, dejaré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor ya estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré No me dio mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volveré a llorar Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor No volveré a llorar Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida No sé cómo podré Yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Sé tu corazón Sé tu amigo Tu ilusión Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Y si siente un frío 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 Y ose lucho Siente un frío Si siente un frío O se siente un frío Desde un frío Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Fíjate un frío Quizás un frío Te voy a amar Yo te voy a amar